Mi proyecto lo que hace es facilitar el cálculo del movimiento de los brazos robóticos mediante el uso de un programa informático. Lo bueno de mi proyecto es que dicho programa pues implementa un algoritmo que sirve para cualquier brazo robótico independientemente de los grados de libertad que tenga. Mi nombre es Jaime, soy graduado en Ingeniería Informática en la Universidad de Burgos y lo que más me gusta al final de la informática es la unión entre la industria y la informática. Entonces en mi TFG lo que intenté hacer es precisamente eso. Mi proyecto se basa en el modelado de la cinemática directa e inversa basado en el algoritmo de Denavit-Hattenberg que al final es el algoritmo principal por el que se suelen calcular el movimiento de los brazos robóticos. El objetivo principal de mi proyecto pues sería reducir los costes del cálculo del movimiento de los brazos robóticos. Yo detecté que el cálculo del movimiento de los brazos robóticos era muy costoso tanto en tiempo como en dinero si se quiere aplicar a muchos robots. Entonces bueno pues me puse a investigar y encontré que había tres formas principales de resolver este problema que sería la forma numérica, la forma analítica y la forma geométrica y decidí usar la forma analítica porque era la que solventaba en mayor medida esos problemas y daba una solución exacta. Inicialmente pues mediante el algoritmo de Denavit-Hattenberg pues pretendía adaptarlo un poco para resolver los problemas mediante cinemática inversa que sería conociendo el punto final cómo se tienen que situar los motores. El problema de esto es que en muchos casos existen más incógnitas que ecuaciones por lo tanto pues genera muchos problemas que no se pueden solventar. Mi proyecto lo que hace es dar unas soluciones a cada uno de esos problemas y generalizarlo para que se pueda aplicar pues en todos los casos que se deseen. Este proyecto tiene varias mejoras respecto a lo que nos solemos encontrar en la industria hoy en día, una de ellas es que por ejemplo se puede comprobar el resultado porque hemos dicho antes que el resultado se calcula mediante cinemática inversa pero luego aplicando a cinemática directa se podría comprobar dicho resultado entonces nos aseguramos de que está bien. Por otro lado no se necesita que el operario tenga grandes conocimientos de matemáticas ya que aplicando o siguiendo los pasos de ese programa se llega a una solución sencilla y una ventaja también muy importante es que es escalable entonces se puede aplicar a cualquier brazo robótico. El conjunto de estas ventajas supone el ahorro de tiempo y coste a las empresas. Este proyecto ya ha acabado su fase de investigación lo que quedaría ahora sería crear una interfaz gráfica que facilite su uso a los usuarios. En definitiva mi proyecto ayudaría a cualquier empresa que trabaje con brazos robóticos ahorrando tiempo y coste en ellos. Este proyecto se puede aplicar a cualquier brazo robótico independientemente de su estructura.